Tengo una máquina colorada que anda muy bien Tres plangas gastadas y el cilindro cruja al trillar Engranajes puntudos, fuera de paso, fuera de paso, fuera de paso están Pero es una basalí y anda igual Es una basalí y anda igual Es una basalí y anda igual Anda igual, anda igual, anda igual Su motor gasea mucho, aceite 10 litros por día Las gomas peladas Esta cosecha no pasará Su desbacador es tafiloso y su cuerpo es una gilet Pero cuando ve a una chinche verde se la quiere comer Pero es una basalí y anda igual Pero es una basalí y anda igual Es una basalí y anda igual Anda igual, anda igual, anda igual La basalí y 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 anda igual Yo no voy a Estados Unidos Voy de Mariana y Martina a firmar Es una basalí Es una basalí y anda igual Es una basalí y anda igual Anda igual Es una basalí y anda igual Anda igual, anda igual Anda igual, anda igual ¡Anda igual!